Y faltan 58 días para el 14 de junio, fecha en la que vence el plazo para presentar las alianzas entre partidos y los precandidatos que competirán en las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, que el 14 de junio es el cierre de listas de los precandidatos que luego van a la elección del 13 de agosto para la elección general del 22 de octubre. Con lo cual es esperable que ya en estos días haya tensiones internas y por eso hemos invitado, qué honor, a un avesado de la política. Está en línea el histórico dirigente radical, ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires y ex diputado nacional, el señor Facundo Suárez Lastra. Bienvenido Facundo, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Mire, en época de saltos y alianzas, ser presentado como histórico dirigente creo que lo tiene que tomar como un halago, porque bueno, su trayectoria lo amerita. Así es, así lo tomo y muchísimas gracias. A ver, Horacio Rodríguez Larreta hace unos días confirmó un sistema de votación concurrente en CABA que sacudió un poco al espacio. A su vez, se está llevando a cabo el foro Yao Yao, en el que Patricia Bullrich ya está presentando sus líneas de acción, está haciendo declaraciones. Y Vidal dijo hace algunas horas, hay que bajar todas las candidaturas y ordenarse. Yo creo que hay que bajar un cambio en la intensidad verbal, pero persistir en la presentación de proyectos que enriquecen la propuesta. Para mí, Juntos por el Cambio expresa un abanico de ideas, de corrientes, que con coincidencias muy importantes, tienen algunas diferencias. Y a mí me parece muy bueno que se concurra a las PASO con perspectivas distintas dentro de Juntos por el Cambio. Y como ha pasado en otras oportunidades, y en el radicalismo siempre ha pasado así, bueno, hay uno que gana y los demás acompañan. Pero son los ciudadanos, en definitiva, los que eligen quién es el candidato. Yo no estoy de acuerdo con bajar candidaturas. Creo que sí hay que bajar el tono y ser respetuosos en la confrontación. Es una confrontación de ideas, de proyectos, donde se expresan algunas diferencias. Pero siempre con el respeto a que participamos de un espacio común, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser moderados. Y bueno, soy muy optimista. Yo creo que se abre la posibilidad de que haya una fuerte consolidación del espacio opositor, que es una alternativa a la Argentina. Y creo que eso es Juntos por el Cambio y creo que va a estar bien orientado en ese sentido. A ver, yo coincido con usted que la alianza del PRO y los radicales fue una fórmula exitosa. Porque, bueno, los resultados dan cuenta de ello. El radicalismo en distintas ocasiones se quejó que un partido con la trayectoria centenaria no estaba dispuesto a ser furgón de carga. ¿Cómo se enfocan, cómo se presentan para las elecciones de este año? Bueno, muy bien predispuestos, luego de un proceso de crecimiento muy grande, de experiencias buenas en el gobierno. Las tres gobernaciones radicales son muy buenas gobernaciones. Tanto Morales en Jujuy, que ha demostrado capacidades notables frente a una dificultad enorme, como era gobernar una provincia dominada por lo que había hecho Milagro Sala en esa provincia, utilizando fondos públicos para generar casi un estado paralelo. El gobierno de Mendoza, que es un muy buen gobierno, lo mismo que el gobierno de Corrientes, y casi 400 intendencias, hacen que el radicalismo se sienta muy en condiciones de liderar una coalición política. Pero, bueno, apuntamos a eso. Si no lo logramos, acompañaremos. No seremos furgón de cola de nadie, sino que acompañaremos un proyecto si algún otro nos gana. Si nos gana Horacio Rodríguez Larreto, Patricia Bullrich, o el candidato Carrió, que también ha manifestado su voluntad de presentarse como candidata, conformaremos una coalición política. Esto no va a ser, de vuelta, una alianza electoral con un partido que gobierna y lo demás a la rastra. Lo que sí hay mucho acuerdo es que lo que viene es una coalición política integrada por todas las fuerzas, liderada por aquí el que engañe de las PASO, por supuesto. A ver, Facundo, esto que voy a comentar ahora es un análisis, una percepción mía, digamos. Yo a veces percibo que ante los conflictos de inseguridad, como el asesinato del colectivero días pasados en La Matanza, crece, se robustece la figura de Patricia Bullrich. Ante una inflación imparable, y hoy con un dólar paralelo que llegó a los 420, se robustece una figura como la de Milley. ¿Usted cree que se puede dar lo que pasó en muchos países de Latinoamérica con el éxito de los partidos de derecha y que Milley pueda llegar a ser presidente? No, no, la verdad que no lo creo, no lo quiero para empezar y no lo creo, y no es un análisis de que la voluntad me venza. Yo sinceramente creo que Milley, para empezar, no está demostrando ni frente a la inflación ni en ninguno de los temas propuestas que parezcan tener un consenso importante en la gente que más conoce la economía en la República Argentina, inclusive gente del propio liberalismo. Esta idea de dolarización es una propuesta que ha sido considerada por inviable por los técnicos más solventes del más amplio espectro político. No me parece que haya nada que indique que lo que dice la posibilidad de eliminar al Banco Central no es una posibilidad que exista en ninguna economía del mundo, no pasa en ninguno de aquellos países con economía de mercado, con instituciones financieras independientes. En ningún lugar del mundo esto sucede, entonces no me parece que sea una propuesta que vaya a tener más que la posibilidad de expresar el hartazgo de muchísima gente que tiene muchas razones para estar disconforme. Pero no creo que se vea la expectativa o la esperanza de alguien que pueda resolver los problemas económicos de la más absoluta soledad. Incluso aquellas experiencias de derecha de América Latina como la de Bolsonaro o en América como la de Trump, venían respaldadas por organizaciones políticas poderosas, muy fuertes y muy asentadas en esos países. Lo de Milley es de una soledad absoluta y las pocas compañías que tienen son, yo diría, son resabios de lo peor de la casta. Son gente que ha pasado por todas las fuerzas políticas y se ha ido, muchos sin haber dejado muy buenas experiencias. No es que uno pueda ver ahí que existe una novedad de lo más interesante y atractivo del liberalismo argentino acompañándose a la propuesta. Yo sinceramente no lo veo. Y la última para ir cerrando, ¿cómo cree que queda el espacio a partir de lo que propone la reta de la votación concurrente para Ciudad de Buenos Aires? Usted es un conocedor de Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que el espacio, digamos, hay gran conformidad en el radicalismo y en la coalición cívica hay una parte importante del PRO y hay un sector del PRO que está disconforme, que le parece que esto no se debió haber hecho, que era mejor la lista sábana, unificando la misma propuesta. Muchos entendimos, y nosotros los radicales acompañamos la visión de Rodríguez Larreta, que era mejor que el ciudadano pudiera expresar su voto con claridad cuando está votando por la ciudad y con claridad cuando está votando para el país, sin la lista sábana, por eso la elección concurrente nos parece que es una solución adecuada. Y yo creo que el sector del PRO que se opuso a esto y que manifestó al principio una disconformidad con esto, se va a ir acomodando a reconocer las facultades que tiene el jefe de gobierno de haber hecho esto, y más cuando está acompañado por la casi totalidad de los integrantes de la coalición política que es Junto por el Cambio. ¿Cree que es una forma también de minimizar al electorado, con las excusas que esgrimen de la votación concurrente? No, yo creo que es una forma de darle al electorado la voluntad de expresarse con claridad en cada una de las cosas que hay que votar. Una cosa es una elección para jefe de gobierno y otra cosa es una elección para presidente y diputados nacionales. En la elección concurrente, separando los actos en el mismo día, en la misma elección, hasta en la misma fila, hay que entrar al mismo puesto oscuro, yo creo que es algo que es simple, que es sencillo, pensar que esto no lo va a poder hacer el electorado de la Ciudad de Buenos Aires, yo diría una desconsideración a las capacidades propias de un electorado que es particularmente atento, que ha sido muy cambiante, que ha tomado por opciones políticas distintas de muchas oportunidades y que tiene una enorme madurez cívica. Yo creo que cualquier ciudadano de Buenos Aires, cualquiera sea su nivel social y cultural, está en condición de discernir en el mismo cuarto oscuro el espacio de votación de la Jefatura de Gobierno y el espacio de votación de la Presidencia de la Nación, y lo va a hacer sin ningún problema. Bueno, Facundo, gracias por estos minutos, siempre es un lujo, un placer dialogar con usted. Al contrario, muchas gracias por el llamado, un gusto. Era Facundo Suárez Lastra, analizando la situación de la Alianza Juntos por el Cambio.